bueno pues el windows también tiene su control parental aparte del router que ya hemos visto el windows tiene su control parental y aquí encontré un tutorial de la misma página de microsoft donde explica cómo se entra vale solo hay que seguirlo yo necesito que sea ahí y autónomo así que si tiene que hacer algo puede buscar un tutorial y hacerlo y no tiene nada es seguir los pasos vale inicio y dice escribe control parental que no sé ni dónde está pero está le doy muy bien y yo sigo los pasos no hay que ser excesivamente inteligente vale dice en la ventana elegir un usuario y configurar el control parental haga clic en crear nueva cuenta de usuario vamos a crear una cuenta de usuario y la vamos a llamar niños niños y niñas ojo cuidado que ahora la junta me pone una multa como no lo diga vale aquí pone niños nada más multa para microsoft y le damos a crear cuenta no quiero contraseña vale los niños y niñas son usuarios estándar dice la ventana configurar la forma en que el niño usará el equipo no quiero no quiero vamos vamos aquí está a la izquierda por nada, ahora se ha quedado pajarito, no a ver si vuelve me he parado de si no por fin nos ha salido, configura la forma en que niño y niña usará el equipo activado, vale y ahora puedo activar tres cosas que es lo que me va explicando aquí dice configurar límites de tiempo ya sigo está desactivado, lo voy a activar cuando pueda cuando pueda se abrirá, cuando quiera cuando le dé la gana, vale menos mal, lunes no puedes jugar, martes, jueves, viernes fuera, niño, no puedes jugar niña, aceptar solo puedes jugar los domingos punto vale clasificaciones de juego por la edad vale ¿puedes jugar con el juego? si, no puedo jugar a cualquier juego si si puede calificación del juego calificación del juego permite jugar sin clasificación bloquearlo ¿qué es lo que pasa para niño y niña jueves? si son niños de 7 años por mayores de 7 vale y ya no más imagino que tengo niños de año no quiero que jueguen más no quiero apuestas ni contenido sexual no quiero vale pi pi, 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 pi y en un rato si le da la gana me lo me dirá, hombre, por fin venga, aceptar permitir y bloquear programas específicos pues programas específicos, sí vamos a ver que es programas de izquierda bloquea ya hasta este, ¿vale? tu, 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 tu tu, 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 tu no pueden usar todos los programas, solo pueden usar los permitidos ya no van a salir todos los programas y yo le puedo decir que sí o que no ¿vale? bueno, esto va a tardar a lo más grande, ya verá que paciencia que paciencia pues nada, aquí estamos pues nada, paciencia como tengo tantos programas, lo tengo tan petado pues esto está a lo más grande pero bueno ahora hay que poner los apuntes seleccionar niños, solo pueden usar los programas le selecciono los programas aquí y le doy a aceptar es que no vamos a ir aquí media hora esperando a que esto, porque yo tengo 200.000 programas con esto desolvido y ya lo haremos en clase, ¿vale? venga y vamos a ir vamos a ir como a